Los vehículos y equipamientos de este programa están asegurados en Sancor Seguros. En Galvez, visite a José y Pablo Sensi, productores y asesores de seguros. Sarmiento 37921, teléfono 482076. Pasá por Vinoteca Dioniso. Estamos en Mi 3690. Vinoteca Dioniso, sorprende a tus sentidos. Muy bien, llegó el momento. Estábamos esperando al amigo Ale. Que venga, si ya arrancábamos esta pesca. Estamos acá en Los Aromos, en la guardería náutica. Sí, señor. Con la sin excusa en el agua. Vamos, vamos, la voy a mostrar. Mirá lo que es esto. La nave del amigo Ale Rubio. Ahí está el Ale, dale querido. Buen día. Bueno, Luis, se nos dio la pesca con el Ale, que tanto siempre decíamos en el programa, viste. Por fin, por fin lo tenemos acá en Misión Pesca. Sí, señor, ahí está. Vamos a salir a pescar con los amigos. Sí, señor. Vamos a salir a pescar y vamos a hacer un buen asado. Exactamente, eso es lo que yo quería, Luis. Qué grande. Hoy nos vamos a comer pollo, Luis. Vamos a salir a pescar. Y así, estamos a full con la pesca. Y como siempre, mirá. Skull. Skull. Las gomas de Skull. Mirá. Te vení las ranitas de Skull. Un espectáculo, mirá. Para venir a taruchear. Las ranitas de Skull. Espectacular, eh. Mirá. Te dan estas capturas. Taruchita chica, eh. En el mediodía, acá vinimos a... Bueno, a uno de los lugares clave que tiene el amigo Daniel Acosta, eh. Y vinimos a sacar estas taruchas. Excelente, Elvis. Con los señuelitos, las gomas de la gente de Skull. De Capo, Elvis. Skull Artificiales, eh. Para el amigo Fabricio, se lo dedicamos a esta tarucha, eh. Y vamos a hacerla desanzuelada. Y mostramos la devolución también, eh. Excelente, Elvis. Vamos nomás. Lo estamos tratando mal el día, la verdad. El viento muy fuerte. Pero bueno, la insistencia, la paciencia, para poder venir a mostrar estas hermosas taruchas. Bueno, y vinimos a hacer esta pesca espectacular realmente de taruchas, acá en esta lagunita que el amigo Daniel Acosta la tiene muy bien conocida. Y varios amigos han venido a capturar lindas taruchas acá, eh. Acá estamos en el baquerón, Elvis. Sí, señor. Vamos a hacer la devolución. Está muy flojo. Es de barro, la verdad. ¿Alguna dedicación, Elvis? ¡Ya te fue! Sí, señor. Bueno, la dedicación para Fabricio de Skull, eh. Ahí están las ranitas de Skull. La verdad, una buena venida. Excelente, Elvis. Vamos por más. A seguir pescando. Muy bien, y ahora le tocó al amigo Daniel Acosta. ¡Qué bien! Bro. Eso es lo que vinimos a buscar, papá. Vinimos a buscar las taruchas en este lugar tan lindo, eh. Y con un globito rocket, eh. ¡Sí, señor! De la marca Skull. Eh, mirá, ahí está, papá, eh. Buenísimo, Luis, buenísimo, buenísimo. Muy buen. ¿Qué es el Elvis? Encima sacó un anzuelo, Elvis. Ah, enganchaste un anzuelo, ¿no? Impresionante. Mirá la tarucha, acá. Ahí está el señorito, eh. La tarucha. Y el Dani Acosta. Bien, Dani, bien. Muy bueno. Excelente, excelente. Dani, esa tarucha, ¿tiene dedicatoria? Sí, señor. ¿Para quién, eh? Esta será para los chicos de Entre Ríos. Sí. Para Sergio y para Eduardo. Sí, señor. No son grandes, Elvis, pero, bueno, son chiquitas. Pero bueno, no importa. La intención está. Está el pique, eh. Aguanten las paletas quebradas de Skull. La verdad que muy bien para estos lugares. Sí, vinimos a probar eso. Mirá, ahí lo tenemos al dron de Sin Excusa también, que nos está filmando. ¡Qué grande! Así que bueno, Elvis, mirá, ¿vamos a devolver así? Sí, señor. Vamos a devolverla a esta hermosa tarucha acá en la tarde ya, ¿eh? Sí, señor. En el boquerón. Así seguimos. Muy bien, vamos a hacer la devolución en vivo para Instagram y también para Visión Pesca. Sí, señor. Vamos a hacer la devolución de la tarucha que Dani se la dedicó para los chicos de Entre Ríos, ¿eh? Para Petro y para Lillo. Mejor conocido. ¡Wow! ¡Mejor conocido, Luis! ¡Qué gran! Bien, Dani. Excelente, Luis. Muy bueno. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues vamos, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vamos a ver? Vamos, vamos a ver. Vamos. Vamos, nos vemos. Hola, ¿cómo te va? ¡Uy, se escapó! ¿Pero cómo? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Gracias, mi amor. Después la medalla, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a hacer La verdad que sí Devolverlas a ella Con toda esa energía se van Y la verdad que es hermosísima Bueno chicos, gracias por invitarme Y espero volver pronto Sí señor, gracias Ale a vos Por haber aceptado nuestra invitación Por haber dejado pegar La primer calco de Visión Pesca Está acá, en la Cinexcusa Y de ahí salen todas las otras Así que bueno, queremos agradecer obviamente A todos los suscriptores Y obviamente A nuestros auspiciantes que siempre confían En nosotros Para todas las pescas que hacemos Saludos al Dani Dani La Palma que está presente Ahí estuvo presente en los en vivo también Pero no puedo venir porque Gerardo no le puede tener negocio Estuvo presente virtualmente Exactamente Así que bueno Todo suma Sí, es obvio Así que bueno, queremos Como siempre decimos Agradecerle a toda la gente Que nos sigue En Instagram En Facebook En Youtube Muchísimas gracias A nuestros patrocinantes Que sin ellos No podríamos estar saliendo Y bueno Nos vemos en otra aventura Sí, sí, sí En otra aventura Sí señor Y como nos despedimos Así Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Organiza y fiscaliza Asociación Peña La Tortuga. Una fiesta con historia. Inscripción 15.000 pesos. Más de 1.500.000 pesos en premios. Sorteos de 20.000 pesos. Premio a la pieza mayor. Premio Dama Mejor Clasificada. Informes. 345-411-6519. 345-528-5338. En Instagram, Fiesta Nacional de la Boga. E-mail, Fiesta de la Boga 2022 arroba gmail punto com. Sexto concurso mesopotámico. Kayak, Fishing, Pesca de la Boga. En el marco de la Fiesta Nacional de la Boga 2022. 15 y 16 de enero. Organiza y fiscaliza Asociación Peña La Tortuga. Concordia Entre Ríos. Más de 150.000 pesos en premios. Valor de la inscripción, 3.000 pesos. Informes. 345-411-6519. 345-528-5338. En Instagram, Fiesta Nacional de la Boga. E-mail, Fiesta de la Boga 2022 arroba gmail punto com. Las mejores picadas, sándwiches y comidas al plato están en Lisandro Ferro Cantina. Abierto de miércoles a domingo desde las 19 horas. En el Paseo del Centenario, Lisandro Ferro Cantina. Teléfono 03404-480-131. Lisandro Ferro Cantina. Tito Pesca, Belgrano 929, San Carlos Centro. Tito Pesca, garantía de buen pique. En la ciudad de Galvez, armería Fornari, caza, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Contamos con una gran variedad en cartuchos para el cazador. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Sodería Braida. Fábrica y venta de soda. Gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930148. Sodería Braida. Más de 40 años llevando calidad a su mesa. 台湾 AGO! Sodería Braida. Más de 80. En el Adam Bernal. Más de 21. Sodería Bra Jared. Más de 21. L betterias. P�án 20. Más de 40. Más de 61. Más de THOMAS-201. Toda la pequeño de la princesa. Daddy's gonna love one and all I feel the break, feel the break, feel the break And I gotta live it out Oh yeah, well I swear that I Well I really wanna know How baby Well I really wanna say I can't define But love, make it go My soul without a En nombre del Club Atlético Fran Un fuerte aplauso por volver a reencontrarnos Gracias a todos los que han participado hoy Bueno vamos a agradecer A la comuna de Fran A la comuna de Sauceviejo La Secretaría de Turismo de Sauceviejo A la Lotería de Santa Fe A la Federación Santa Fecina de Pesca y Lanzamiento A la Mutual del Club Atlético Fran A la firma Lelitier Argentina Que por primera vez participa con nosotros A los medios Naturaleza Viva, Gustavo Cuello A todos Pesca Vale Bonadeo Pasión por la Pesca Charly Sótico Parate Charly Comenzamos Dama mejor clasificada Del Club Atlético Fran María Baroni Anavela Baroni Recolta de este Dama Barra Juntando Amigos Marco Jaime Piesa Mayor Atención Lancha 39 Un armado de 63 puntos Lancha, aplauso por favor Bueno, empezamos con el El top 10, décimo lugar del Club Atlético Fran, 2.583 puntos, Jorge Monge, Matías y Sebastián Máuler. El top 10, décimo lugar del Club Atlético Fran, 2.589 puntos, esta es la categoría cadete, Fernando Franzen, Alejandro Chabón, Lomel Torren. El top 10, décimo lugar del Club Atlético Fran, 2.589 puntos, esta es la categoría cadete, Fernando Franzen, Alejandro Chabón, Lomel Torren. Sebastián Mil, Rodríguez Míaz, Mariano Míaz. ¡Bienvenido! 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 20 piezas, 2.592 puntos, Eduardo Capeleto, Oscar Bologna, Néstor Engler, Casa y Pesca Esperanza. Listo el lugar, 21 piezas del Club Atlético Fran, 2.687 puntos, Valentín Boraleo, Fernando García, Ramón de los Ángeles, Ramón de los Ángeles. Vamos, vale. Muy bien, Molinja, el cuarto igual. Gracias, papá. 21 piezas del Náutico Santo Tomé, Ernesto y Esteban Terizotto y Eugenio Favre. ¡Perú! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, Perú! ¡Epreña, policía, estreña! ¡Eh, poca! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! El tercer lugar, último escalón del podio, para el Club Atlético Fran, 21 piezas, 2695 puntos, Dante, María y Antonella Baroni. Vamos, Cholo, vamos. Vamos, Cholo. Segundo lugar, 2699 puntos, 21 piezas, el CDD de juego. Para acá, para acá, para acá. Vamos, muchachos. Tiempo a la gente de Pueblo Estel. Bueno, les suena la trompeta. Primero lugar, 2720 puntos, 21 piezas del náutico, sin lo tomé. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! And we'll give on fighting Till the end Oh, we are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions We are the champions